Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. La verdad es que Colombia estuvo pendiente del partido de ayer contra Ecuador en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y no perdimos por una labrota de un futbolista, que no debió decirla en público, sino porque jugamos muy mal. No supimos cómo jugar contra 10 ecuatorianos la mayor parte del tiempo. Contra 10 ecuatorianos no fuimos capaces de ganar en Barranquilla. Jugamos muy mal y cuando uno juega muy mal, ¿cierto? Esa es la verdad. Pero, ¿hubo algo bueno? ¿Algo bueno en el partido o en el estadio? En el estadio, sí. ¿Fuera Petro, fuera Petro? Fuera Petro fue emocionante. Veámoslo, esto es reconfortante. No se trata de dos o tres gatos o de unas personas que son tratadas como criminales. Esta es Colombia. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Esto ocurrió, doctor Fernando, en el partido en Barranquilla. La gente no pierde ocasión para gritarle fuera a Petro, que no se habrá dado por enterado porque estaba muy ocupado en Brasil. Sí se da por enterado. A él le cuentan. A él le cuentan. A él sabe exactamente qué es lo que pasa. Bueno, elección de magistrado. También se perdió ese partido. Elegieron el magistrado de Petro. Él dice que fue que unos congresistas reflexionaron. Muy bien. Después de reflexionar, votaron por él. No, votaron por él porque era el candidato de Petro y puesto por Petro. Es el magistrado de Petro. Doctor Polo, entiéndalo. Entiéndalo. Y Petro lo dijo. Una gran victoria. Una gran victoria para él fue hacerlo elegir a usted, comprando unas cuantas conciencias. Eso está claro. Eso está claro. Y tuvo sentido lo que ocurrió, doctor Fernando, antes de ayer, ¿no? Con los votos que no estaban marcados, tarjetones que aparecieron en la urna y que después no sabían qué hacer con ellos y terminaron por declarar nula esa votación porque primero hubo empate y segundo hubo unos tarjetones que excedían la cantidad de senadores. Recuerden, 102 senadores había en el recinto, aparecieron 113 tarjetones, lo que daba a entender que allí había un tarjetón de más de alguien que lo puso en la urna. Y pues eso sirvió para hacer reflexionar a los congresistas, a los senadores, que terminaron votando 57 a favor del doctor Polo. Y claro, doctor Fernando, la gran pregunta es, Miguel Efraín Polo, 57 votos. Claudia Dangón, 47. O sea que ella perdió 3 votos. Claro, perdió 3 votos. Que se fueron a Miguel Polo. Y a Miguel Polo le aparecieron nuevos votos de gente que muy preocupada, por lo que piensa el presidente Petro, terminó votando por él. Así que ganó 57-47 la votación ayer. Hablaremos con el senador por Antioquia, Andrés Guerra, por ese tema. Bueno, niño muerto por su padre. Esto es absolutamente increíble. Absolutamente. El caso de Jamundí, doctor Fernando, es dolorosísimo. El padre fue lanzado, fue lanzado, fue linchado, perdón, después de haber lanzado a su hijita desde un edificio en Jamundí, desde un tercer piso. Y lo peor es que había otra menor de edad allí y al parecer quería lanzar a la otra niña. No, 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 es demencial. Impresionante. ¡Qué horror! Y ojo con esto, este detalle que no es de menor importancia. El padre de la menor tenía antecedente por consumo de estupefacientes. El consumo de estupefacientes, la cocaína, la cocaína, la cocaína que es la madre de todos los conflictos y de todas las desgracias que se producen en este país y en tantos países del mundo. Y terminó muriendo este sujeto, ¿no? Murió después de las heridas ocasionadas por la comunidad que lo linchó, después de haber lanzado a su hijita desde el tercer piso y pues su hijita menor de cinco años, doctor Fernando, fue llevada con vida al centro asistencial donde trataron de darle vida, pero no hubo posibilidad y lamentablemente falleció. ¿Qué dura situación? Cayó el precio del dólar. Aumenta el nivel de los embalses. ¿Sigue lloviendo? Sigue lloviendo. Ayer, por lo menos en Bogotá, cayó un tremendo aguacero en horas de la tarde hacia la zona del centro. ¿Pero qué aguacero, doctor Fernando? Muy bien. Petro dice que fueron un error las elecciones en Venezuela, pero uno lo oye hablar y dice definitivamente Petro es Cantinflas, no es otra cosa. Extorsionados los comerciantes de San Victorino. Amelia Pérez, directora de la Sociedad de Activos Especiales. Claro, recuerde que ella fue candidata de Gustavo Petro para ocupar la Fiscalía General de la Nación, ¿no? Ella fue candidata de la terna de Gustavo Petro y fue la candidata que en el día de la elección de fiscal envió una carta a los magistrados diciendo que ella no haría parte entonces de la terna. Eso era con la idea o con la intención obvia de impedir que se eligiera fiscal ese día porque pues cómo van a elegir, si la terna es de tres, cómo van a elegir de una terna de dos. No podía ser. Pero la Corte Suprema dijo que de acuerdo a jurisprudencia sí podían hacer eso y como no aceptaron la renuncia porque no llegó a tiempo, pues simplemente procedieron y eligieron a los Adriana Camargo. Petro dice que no busca reelección. Bueno, eso es lo que se dice. Lo que se dice siempre, ¿no? Pero cuando el pueblo la pide, ¿qué más se va a hacer? Reelegir. Reelegir. Esa es la parte que él no cuenta. Y como tiene juristas tan eminentes como Álvaro Leiva que tienen la fórmula para que Petro pueda ser reelegido. Bueno, mediocre como Álvaro Leiva ahora es el gran jurista que le prepara el camino, le pavimenta el camino de la reelección a Gustavo Petro. Pareja que cayó con cocaína y usaba a sus hijos para el negocio. Qué horror. Las cosas que se hacen por la cocaína y por el dinero. Y en la arena internacional Putin amenaza a Ucrania con bomba atómica. Ya autorizó que se lanzara. Murió Dumont el compositor David Piaf por canciones tan lindas como esa no, no, no. Yo no recuerdo de rien. Murió Dumont. ¿Quién recogerá las cosechas y construirá casas en los Estados Unidos? La la tarea del presidente Trump de expulsar a los migrantes legales o ilegales de los Estados Unidos. Siempre se habla de ilegales pero después se abre la puerta para que también a los que están legalmente los puedan expulsar. ¿Quién recoge las cosechas? ¿Quién construye las casas? Lo que sirven los migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. Mujeres pagadas testifican contra Gates el nuevo ministro de justicia de los Estados Unidos. La torne general como lo llaman. mujeres dicen a mí me pagaron y yo era menor de edad. ¿Qué va a pasar con eso? El informe de la comisión de ética no lo quieren mostrar. Zelensky dice Putin ha llenado la frontera con 11.000 norcoreanos. están listos para la guerra. Pero Putin habla de paz. Claro. Pero tiene la frontera llena de norcoreanos y ya utilizó ya permitió el uso de la bomba atómica contra Ucrania. Hospitalizado el presidente del Paraguay en la reunión del G20. Pero queda una leve indisposición. Valencia, España, los reyes volvieron y esta vez fueron recibidos con grandes ovaciones. Nicaragua y China firman acuerdo para construcción de puerto. Gigantesco puerto construirá en Nicaragua la China. Aquí, aquí, en las barbas de los Estados Unidos. Camiones varados en Argentina por crisis de combustible en Bolivia. Bolivia, pobrecita, ya no tiene combustible. ¿Qué representa el G20? Hay una cifra interesante. Los 20 países del G20, un grupo de los países más importantes del mundo, representan el 85% del PIB mundial, de la riqueza del mundo. Toda la riqueza del mundo se concentra en esos 20 países. lo que pasa en Guinea Ecuatorial. El presidente de la República y los escándalos sexuales de uno de sus hijos. Guinea Ecuatorial. Hong Kong encarcela 45 activistas hacerse la China. Están por la democracia. Y los Estados Unidos reconocen a Edmundo González como presidente de Venezuela. Estos son los titulares del día en el mundo en Colombia y temas de los que hablaremos con ustedes en la próxima hora, queridos amigos, la hora de la verdad. Vamos con la nota editorial. No se muevan, ya regresamos. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos.